El sello de la juventud, Sánchez Producciones, Henry Sánchez, presenta A la auténtica voz, al sentimiento que ya conquistó corazones Cintia de la Cruz, Dulce Guaribambina Es el marco musical, los reyes del Santiago Ellos son, los amorosos del Perú Con auténtico sentimiento Canta Dulce Guaribambina Aranita venenosa, no me mates con veneno Aranita venenosa, no me mates con veneno El violente Henry Sánchez Con el arpa de Marino Escobar Y el chungor de Reiner Torricillas En la batería electrónica, Ericko Mayer Arriba las manos, arriba las manos Fuentecita, fuentecita Aranita venenosa, no me mates con veneno Aranita venenosa, no me mates con veneno Con mucho cariño para los padres de Dulce Guaribambina Señor Segundino de la Cruz Ramos Y señora Uca Reyes Salvador Son viajeros, como bailan, como gozan Amo a mi espaya, amo a mi espaya Se lucha, se lucha Pero eso tus traiciones Eso sí a mí me mata Pero eso tus engaños Eso sí a mí me mata Nuestro precio para el ingeniero Felibón de la Cruz, reyes y esposa Mariluz tinte a su cabeza Así bailan, así gozan Zampanteo, zampanteo Fuentecita, fuentecita Dulce Guaribambina Zampanteo, zampanteo Limpio de la Cruz